Comportamiento agresivo y cambiante. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! Alucinaciones. Diles, anda por aquí. Me dices que hablas con fantasmas. Como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Hace cuánto tiempo que su hermana vive sola en la casona? ¡No me van a quitar mi casa, carajo! Igual vamos a destruir la casa. Esta casa es parte de nuestra cultura, de nuestra historia. Y por este rinconcillo de España en plena Ciudad de los Reyes. A sus fiestas de ser. Las tropas rebeldes se acercan. Hay muchos que se están uniendo a ella. ¡San Martín nos necesita! ¡Unámonos a las tropas libertadoras para acabar con esta infamia! Eco de libertad. Parece que haber nacido en América es como estar en pecado, rebreta madre. Dios ha querido que las cosas sean así. Si no fuese por España, vosotros no habríais sido bautizados. Y seguiríais siendo unos bárbaros. Yo no me fío de ningún perulero. Todos son insurgentes e ignorantes. ¿Lo que quieren ser iguales que nosotros? Esas son copias de las memorias de una mujer que vivió aquí en 1800 y tanto. Teresa Vázquez de Velasco. ¿Teresa, dijiste? Teresa, la dueña de esta casa, está aquí desde 1820. ¡Ay, pues coño! Es que creo que hay alguien en la casa. ¿Ladrón? Una tapada. ¡Alto! ¡En el nombre del rey! Si se encuentran a Francisco, lo más probable es que me aprecien a mí. Podrían fusilarnos. ¡Viva la patria! El general San Martín ya está en el Perú. Este emblema nos guiará la victoria. Cuando vuelva por usted, nadie la separará. No sabe lo que te espera. No sabe lo que te espera. Gracias por ver el video.